No, de verdad, por lo menos están ustedes aquí, por favor. El nombre de Frida Sofía se hizo tendencia en redes sociales, después de que se diera a conocer que la joven cantante fue agarrada por la policía de Miami, por dos cargos, el primero por alteración al orden público, y el segundo por resistirse a que las autoridades se la llevaran. El manager no le caí bien, y me quisieron sacar y me sacaron, pero me sacaron muy feo. Ahora que Frida Sofía ya salió en libertad, después de pagar una fianza de 1.500 dólares, la joven cantante nos cuenta su versión de los hechos. A través de medios de comunicación también se supo la versión que dio a conocer un aparente testigo. Esta persona afirma que estuvo en el restaurante presente, mientras Frida hacía todo un escándalo. Y dijeron que era porque yo me había robado un agua. Esta persona comenta que estuvo desde que Frida Sofía entró al restaurante, hasta que las autoridades intervinieron y la sacaron. Los quiero desventar, también me agarraron mi teléfono, Estaban actando los de seguridad. Esta persona comenta que los contratiempos de Frida Sofía comenzaron cuando la joven no quiso pagar una botella de agua que costaba 5 dólares. Te robaron mi teléfono porque los estaba filmando. Si pienso ir y levantar cargos porque no se vale. Posteriormente se dijo que la integrante de la dinastía Pinal Guzmán tuvo un fuerte intercambio de palabras con el personal del restaurante. Esta persona comentó que se fue a una mesa que ya estaba ocupada. Ella continuó su visita con toda la normalidad posible. Me agarraron porque interrumpí el flow de joyas. Esta persona agregó que la mesa se encontraba en el área VIP del restaurante. De repente Frida Sofía comenzó a consumir la bebida que los dueños anteriores de la mesa habían dejado. ¿Saben qué triste? Que nadie de mi familia está aquí, para que vean. Según el relato aproximadamente pasaron 20 minutos y el staff del restaurante llegó y le pidió a la joven que se fuera. Frida se negó a cambiarse de lugar o a irse del restaurante. Por esta razón el personal terminó llamando a las autoridades. Yo llegué aquí a las 2 de la mañana y he estado sentada hasta ahorita. No he dormido, no he comido nada. En pocas palabras Frida Sofía aseguró que a la manager del restaurante no le cayó bien la hija de Alejandra Guzmán. Estando con los medios de comunicación, Frida Sofía le mostró las marcas que esas personas dejaron en su cuerpo. La modelo se mantuvo firme en todo momento y aseguró que ella nunca se negó a pagar esa botella de agua. Vale la pena mencionar que la modelo incluso le pidió ayuda a los medios de comunicación que estaban ahí presentes asegurando que ella no tenía ni un solo centavo para poder regresarse a su casa. Al final Frida se puso bastante triste ya que ningún miembro de su familia acudió para auxiliarla. Frida incluso comentó que no tuvo a nadie a quien llamar así que le agradeció a los medios que al menos ellos sí estuvieron presentes. Este fue el muro de la fama. Dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Pero antes de que te vayas, chécate este video. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye.